¿Cómo era de esperarse? Frida Sofía se lanza con todo en contra de Ninel Conde. La hija de Alejandra Guzmán no se iba a quedar callada refiriéndose a las recientes declaraciones de la cantante, quien actualmente es novia de Larry Ramos, exnovio de Frida Sofía. Anteriormente Ninel Conde y Frida Sofía no tenían nada en común, pero ahora el nombre Larry Ramos las relaciona a ambas. El actual novio de Ninel Conde sostuvo una relación con Frida Sofía hace años. Actualmente el novio de Ninel Conde ha sido cuestionado debido a las actividades de este empresario, ya que han salido a la luz varias demandas que tiene en su contra. Hace unos días te platiqué cómo Larry se acercó a Frida Sofía para que ésta le presentara a Alejandra Guzmán, pues quería que el intérprete invirtiera en sus negocios. Este asunto al inicio podría tomarse como un rumorcillo por ahí, hasta que de repente tomó gran fuerza. Después de que se descubrió que efectivamente en Miami hay una demanda en contra de Larry Ramos, interpuesta por Alejandra Guzmán y otras cinco personas. En medio de toda esta gran polémica, a través del programa Suelta la Sopa, Ninel Conde se comunicó para asegurar que todo esto era un complot por parte de Frida Sofía y su expareja Giovanni Medina. Ninel Conde había asegurado que todo esto se trataba únicamente para ensuciar su relación. Además de esto, Ninel Conde se comunicó con Gustavo Adolfo Infante y le aseguró que sí estaba enterada del romance de Larry con Frida, pero que ella ni siquiera conocía a la hija de Alejandra Guzmán, ya que mencionó, yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca. Pero si alguien habla mal de su mamá, ¿qué puede esperar uno? Con estas declaraciones bien sabíamos que Frida Sofía se iba a enchilar. Y obviamente así resultó. Los dichos de Ninel Conde llegaron hasta los oídos de Frida Sofía, quien a través de redes sociales expresó su opinión. Y a través de sus historias de Instagram escribió una fuerte respuesta. En esta historia color rosa podemos ver como de fondo hay una fotografía de Ninel, Giovanni Medina y Frida Sofía. En esta dice, Ninel Conde asegura que Giovanni Medina y Frida Sofía se aliaron contra su novio. Y la respuesta de Frida fue la siguiente. Ay Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex. Y no quiero ser grosera, pero ya que dices que qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá, yo te respondo, pues qué se puede esperar de una mujer que en pleno conflicto, por la custodia de su hijo malnutrido, prioratiza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo y no de cualquiera. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bendiciones. Ay, 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 ahora sí hay que agarrarnos porque este conflicto mediático se va a poner buenísimo. Frida Sofía no solamente tocó el delicado tema del conflicto entre Ninel Conde y Giovanni Medina, sino que también mencionó la noticia, la cual aseguraba que Ninel Conde tenía a su hijo malnutrido. ¿Acaso esto provocará más la respuesta de Ninel Conde? ¿Tú qué opinas? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Hasta este momento Ninel Conde no ha dicho absolutamente nada en respuesta a lo que dijo Frida Sofía, pero sí ha defendido a Larry en sus recientes acusaciones, al menos del programa Ventaneando, donde también habían enseñado la demanda de Alejandra Guzmán en contra de Larry por no haberle regresado el dinero que le transfirió para hacer inversiones. Ya después de tanta noticia que habíamos escuchado y que absolutamente todo el mundo ya sabemos que el novio de Ninel Conde es efectivamente Larry Ramos, Ninel Conde ha subido fotografías con él ya mostrando completamente su cara. Así como diciendo, pues ya pa' qué lo oculto si ya están las noticias de todo el mundo. La gran pregunta es, ¿acaso Larry se buscó a una mujer con más dinero que Alejandra Guzmán para tratar de solucionar estos problemas o de igual manera le va a aplicar la misma y le dirá que invierta en sus negocios y al final la dejará sin un solo 5 en su cartera? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que después de estas acusaciones Ninel Conde le diga algo directamente a Frida Sofía? ¿Crees que Frida Sofía saque más trapitos al sol acerca de su expareja Larry Ramos? ¿Crees que después de que se estén desatando todas estas noticias, Larry salga a presentarse y a defenderse o seguirá completamente en el anonimato? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente día, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.